Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de Creative Destruction Chicos, les voy avisando que subieron partidas ya antes Van a tener mañana una partida de bloopers Y si puedo renderizar este video para hoy Lo van a tener al mismo tiempo Cuando yo grabo con Skype Se bugea muchísimo el juego No se como se va a grabar jugando o webbeando Vamos a tratar de ganar la partida de hoy Va a ser la primera partida que juegue Es la primera vez que estoy utilizando este programa de pregrabación Que siempre utilizo de esta forma Tengo los gráficos bajados Tengo todo más o menos bien Voy a hacerles un resumen completo de cómo es el juego Y cómo lo pueden jugar En este momento tenemos un nickname Yo me saqué de una caja Que tenemos cajas Esto es un juego que se actualiza al mes Es un juego que salió, como bien les dije en el video anterior Hace unos días Tenemos dos packs Dos cosas que se pueden obtener en el juego Que son monedas y estampas Esas estampas con estrellas que están arriba Que son como estrellas azules Se pueden conseguir jugando, ganando Abriendo cofres, etc. Y con ello podemos comprar Tanto trajes especiales como cajas Dentro del mismo juego Las que salieron son La caja de suministro normal Que puede traerles Dos recompensas de trajes épicos Por así decirlo Que son este y este Que es el que me salió a mí De modelo femenino Por eso hacemos ahora un modelo femenino Con este traje Y un modelo con 500 estrellas azules Que también puede llegar a salir Y como pueden ver Tenemos también distintas cosas Que ir comprando a lo largo del juego Esto es el mercado Por así decirlo del juego En otro video Nos vamos a meter más Dentro de esta parte del juego Podemos abrir cofres Y uno va acumulando Que son Inicios de sesión diarios Cosas que uno va Completando Que ahora tengo todo completo Que te pueden dar 5 Kalinans Win Rewards Que son básicamente Cofres que puedes Ir completando derramente Después Tenemos cofres del registro Que ya van a ver Que es mi séptimo día Jugando Aún no se cumple Se cumplirá mañana Que te dan Una skin De un arma Durante 30 días En ese momento Lo que yo tengo Aplicado Son El manual El traje Que tengo puesto Los aspectos De las cosas Que tiene mi personaje Etcétera Estos son dos accesorios Que te puse Y Lo más importante Del juego Básicamente Es como un battle royale Si un battle royale Pueden hacer Expediciones diarias Eventos Y las posiciones Importante Que aquí estamos En las posiciones Como pueden ver Hay platino Hay gente que está En platino En posición individual Creo No sé dónde estoy yo Es la verdad Estamos jugando En el servidor De Estados Unidos Estoy Aquí está Posición 7809 Vaya Estoy un poquito Lo que se viene Siendo abajo Pero soy lo que Se viene siendo Ah Hay oro Platino Y yo soy plata ¿Vale? Hay gente que debe estar jugando Hace muchísimo tiempo Aquí En doble Soy 6900 En 4PLES 5000 Y en equipos de 5 Nunca he jugado Una partida De 5 jugadores Como les dije ya En la partida anterior Dejo abajo En Nick Para quien quiera Jugar Así Estuve jugando Unas partidas Con compañeros La verdad Estuvieron saliendo Bastante bien Siempre estuvimos quedando Entre la décima posición Más o menos Juega una cantidad De gente Impresionante Es un medio normal Hay Uno puede hacerse amigos Dentro del juego Hay chat Dentro del juego Y empezar El tiempo de carga O sea Si le doy a empezar El tiempo de espera Es realmente corto En este juego Bueno Estima 5 segundos Ahora van 6, 7 Y ya está Emparejamiento completado Como ven Es un juego muy dúctil Muy didáctico No hay largos tiempos de espera Entre Te dan consejos Este juego está para Android Y distintos tipos de celulares Tablets Y ahora lo sacaron para PC Como ven Es mi primera partida Va a tardar en precargar Un personaje Hay unos pequeños Hugs con el arma Que son bastante molestos Pero estoy grabando En este momento A 60 FPS Ustedes no lo ven Como pueden ver Mi personaje no carga Porque está grabando Van a ver que Voy a tener que hacer Varias pausas Como por ejemplo Ahí volvimos de la pausa Como ven No me aparecen Las categorías Hay una categoría Como pueden ver De De moda Dependiendo de la skin Que te haya tocado En los cofres Y las distintas cosas Y el mapa De walking for nine Qué lástima que La voz del señor Que habla Me parece A mi O está un poquito Lanzado Aún no me ha cargado El mapa Recuerden que Es la primera partida Que juego Hoy Recién acabo de entrar De mi casa No reinicié Máquina Ni nada Espero que Cuando caiga El mundo Me haya Me haya cargado Un poquito más De lo que estoy viendo Ahora ¿Ven que voy a hacer Un pequeño Ah Yo voy a hacer Un pequeño corte Me voy a llevar Por delante Un rascacielos Me da a mi No les digo Esto no cargo Ahora Ahora volvemos Vale Tuve que hacer Un pequeño corte Ahí chicos Porque básicamente Atravesé una pared Me comí El rascacielos Y No es lindo Cuando uno Se come un rascacielos De esa forma Van a ver Que me tardan En cargar las armas Es normal Si estoy acostumbrado Eh Cuando juego Cuando estoy jugando Con otra persona Via Skype Esto va peor Así que Quédense tranquilos Igual para la siguiente Porque ya va a estar El juego Estabilizado Igual no creo Que juegue muchas partidas Hoy Porque tengo que grabar Después de esto Terraria Eh 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 Lo voy a tratar De Tratar de traer Una partida Que me han estado Pidiendo mucho Y así Sucesivamente Van a ver Que Eh Creo que no hay armas Aquí La primera vez Que veo Bueno Tengo esto Me voy a ir Para el colegio Cayó otro Otro muchacho Conmigo Que vi Bueno Ahí está Voy a acomodarme Esto Como a mi me gusta Voy a poner El Franco Acá El botiquín Acá En la Esta que es La Scar Aquí Y listo Suelo ir con la Scar Pero hoy Se lo quedo La VHS Que por cierto Es un poder Escucho un sonido De fondo Y es que no está Cargando algo bien Así que por si Las moscas No voy a toquetear mucho Aquí Hay un bug Siempre Uno va combinando Por aquí Y se traba El juego Lo están mejorando Todos los días Así que no es muy Muy problemático El único problema Es que Esos pequeños bugs A partir Los van a ir solucionando Me imagino yo Hay bugs En todo el mapa En plan Una cosa Es jugarlo Esto en PC Y otras cosas Y otras Plataformas Y otra cosa Es jugarlo en PC Donde los bugs Se notan más Por ejemplo Cuando a mi no me carga el mapa El otro día Me denunciaron por hacker Porque Atravesaba las paredes Porque caga primero el personaje Y es más La partida que van a ver ustedes Esperen que hay un Ustedes Joder Bueno Ahora Ahora Repetimos Y Y volvemos Primera partida de prueba Eh Ostras Eh La Eso fue una manqueada Bastante grande Eh La primera partida Que van a ver ustedes Mañana Va a ser Básicamente Una selección de bloopers Saludan la puerta Una selección de bloopers En los que no me cargaba La partida Directamente Puedo repetir esto Las veces que yo quiera Saben Eh El problema El problema más grave Que tuve Fue que Eh Nada Estaba en llamada por Skype Esto no cargaba Ven ahora me cargo el personaje Bien Va todo bien Por la primera partida Eh Siempre pasa eso Vamos a tratar de caer en el mismo lugar Que se ya Eh El mapa es Ya lo tenemos disponible Eh Muy buen loot Ahí en Ojo del Cielo Que me encanta Otro buen loot Ahí en Faro Silencioso Y otro buen loot Ahí en Eh Resuelto de secreto Los lugares donde más cae la gente Es Corazón de León O Viñuelos de Paraíso Y Eh Che macho Están haciendo alrededor mío Y ese sonido Bueno 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 Aquí no hay nadie Ah Porque no me carga la gente Por tanta gente que hay Eh Bueno Ahí estamos Va empezando Por favor Cárgame por lo menos Eh No me muestran las personas No Si Ahí me las empieza a mostrar Muy bien Más populares Ahí estoy yo Maestros de la moda Y hay un Eh Ramirel Marcador de tendencia Vamos a ver Donde vamos a caer Eh Ojo del Cielo Está Vale ¿Se ven cuál es el problema? Es que el hombre que habla Aquí Eh ¿Cómo le saco la voz A Al Señores ¿Qué fue la historia A la historia La historia La historia La historia De un joven joven Que vivió en la isla Su madre Le diría historias De un joven 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 ¿Hay música ambiental? No Eh Le voy a sacar El sonido del tipo este Hasta que salte Ahora Ahora van a entender ¿Por qué? Porque es muy molesto O sea Hablan tres personas Que te cuentan historias Distintas Pero como es en inglés Y es un inglés Muy Muy sacado del libro Vale Ahí estamos Esperen que voy a volver A meterle esto Sonido Efecto de sonido Ahí estamos Es que la verdad Es insoportable Que te esté un tipo Yo tengo los cascos altos Que te esté un tipo Hablando Constantemente al oído Es bastante Bastante molesto Ya Si es una chica Mejor Pero Un hombre Encima Que te está contando Una historia En otro idioma Es bastante molesto El juego está en inglés Eh Todo lo que son Los comentarios De los autores Está completamente pasado El español Eh Puedes leerlo en español Como ven Tiene una interfaz Eh Muy a lo Battle Royale Obviamente Después Eh Como ven Estas cositas Son las que no me cargan Las cosas que están en el suelo Todo eso Si yo ahora Doy una pausa Se solucionó Es simplemente Tocar el botón De pausar Y se me carga todo Voy a Voy a cambiar Obviamente Programa de grabación Porque Estoy utilizando Uno de los más pesados Para grabar Cosa que no tendría que hacer Voy a volverme a cambiar Las cosas En la interfaz Estas granadas No me gusta usar granadas A mi en el juego No se construir Eh Tiene una interfaz De construcción Que la van a ver al lado Con el F3 F2 F1 No me gusta Eh Las armas Tampoco se pueden cambiar Con Con la ruedita del ratón A ver Estas son repetidoras Repetidoras Le digo A las Ametralladoras No hay nadie Por el medio Por el momento En el colegio Va a haber gente Estoy casi seguro De ello Mira Me gusta más Si no encuentro nada Estas Que son Estas no las tienen Creo en otros juegos Son unas pelotitas Eh Minigranadas Que en plan Ven Ahora no me carga El arma Un minutito No me cargo Esos minicortes Son Básicamente Porque no me carga Si no me Veo que no me carga Un arma o algo Voy a hacer un minicorte Y voy a volver Que es Es cosa de un tic-tac Por eso Eh Muchas veces Me conviene hacer eso Esperen que voy a Voy a repetir La misma de antes Solo que Me parece que el tipo Me dio Dos disparos a la cabeza En la partida anterior Y me fulminó Pero en plan Terrible Ustedes lo vieron Me bajó la vida Muchísimo Hay veces que Uno tiene mucha suerte Ese colegio Tiene muchísimo más loot Pero como suele caer La gente en el colegio Para mi Ese faro es lo mejor Porque Hay tres cofres arriba Fáciles de conseguir Eh Ahí arriba Tienen solo para Caer acá Y tienes que construir rápido Si te cae alguien al lado En cambio el faro Es mucho más útil Porque Si ves a alguien Te pasas al otro lado Lo agarras por atrás O simplemente Ven Este tipo de aquí Por favor Gracias 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 En plan recargo Y ahora Bueno Eh O no me están saliendo Los tiros bien O Lo estoy manqueando bastante Que está pasando Últimamente Bueno Otra partida más Y si no sale Tendré que repetir el video Básicamente Porque No me gusta estar perdiendo De esta forma Tan fuerte ¿Saben? ¿Saben qué? Voy a Voy a caer en el colegio Voy a caer en el colegio Si me sale una Miren Me gustaría jugar Hasta Completar una partida Ya les digo Que no estoy acostumbrado Al juego O sea Siempre quedo en el top 10 Solo que ahora No sé por qué Me están fulminando Apenas salimos Si También es porque Me va más lento Esto O sea Si me va muchísimo Más lento A la hora de grabar Que Tengo que cambiar En serio Programa de grabación No es lo mismo Girar así Que girar Cuando no estoy grabando Igual Me preocupa un poco Vale Eso que ven ahí Eso Es gente Ok Están bailando Se puede bailar En esto No sé cómo También Puedo Interactuar Como Ah vale Le voy a cerrar esto También Se puede interactuar Con la gente Voy a ver una cosita De ajustes Vale Está todo Vale Ahí me carga todo Ok Ven Estos son los básicos Más populares Estoy yo ahí Maestros de la moda Y Marcadores de tendencia Estos son los que les dije yo Que abren en las cajas Voy a caer en el mismo lugar No me quedo muy lejos Qué lástima Voy a caer Voy a caer ahí Vale Al señor No lo voy a silenciar Cuanto antes Lleguemos Al destino Más rápido Vamos a poder lutear Y Supongo yo Que no es cuestión De caer rápido Sino saber dónde caer El juego Tercer partida Si esta no sale No salgo De la primera ciudad Va a ser la última partida Que grabe Reinicio la grabación Y vuelvo a explicarles Todo Desde el principio Vale Mini pausa Listo Ya me cargó Lo que tenía que cargar Vale Estoy viendo Dónde tengo que caer Porque esta ciudad Porque esta ciudad Se pueden creer Que es una ciudad Con carpa Nunca he tocado O sea Tendría que estar cayendo Más gente Ni la gente Me debe haber cagado Eso de una carpa De circo Pues yo nunca antes Caí en esta ciudad Que puede ser Nunca debí haber caído Así que Vale Voy a agarrar esto Un cofrecito Un franco Balas Una SCAR Que me la voy a Agarrar antes Al costado Ahora que puedo Vale Al 3 la SCAR Vale No carga Ahí cargó No El 3 SCAR Ahí está Vale Pauso el video Para poder Para que me pueda cargar Prefiero la verde Antes que La gris No sé por qué estoy haciendo esto Si siento que me van a matar Porque en serio Me bajaba muchísimo La calidad de disparo Ante Ante la carga Esperen que voy a agarrar el escudo No quiero el alma El almacenador de escudos Te lo podías haber ahorrado Querido Eh Dicho People No Eso que escuchan ustedes Es un sonido bubeado del juego Ahí volví Listo Nada Que no me cargaba el escudo ¿Saben? Te avisa que hay un error Bastante silenciosamente El juego Porque empieza Eso Es que está bubeado Algo En una interfaz Y La verdad Es un juego En ese punto de vista Bastante completito No sé si Lo habrán hecho Porque querían O porque Le salió así Que en plan En el juego Si Ven Si se bubea algo Simplemente Tengo que parar el video Y Si Vale Me marca En el mapa Vale Reventada ¿Saben? Eso Eso es lo que me hacían a mí antes Bueno Y ojo que Bueno Uno Uno Vale En plan Bueno O es bastante mala Bueno Tres Tres al hilo Eh Ya me siento bien Recuperado de la partida anterior ¿Saben? Tres al hilo Con la mouse Joder Ojalá Ojalá que entre Entre los 10 primeros Ya le dije Que te recompensa el juego Si quedas entre los 10 primeros Que básicamente Que básicamente Donde hay que tratar de ¿Escucharon ese ruido Antes de que pause? Vale Ese ruido antes de que pause Fue que básicamente Me comí un escudo Y no me lo contó Eh Me reventaron el escudo No sé cuánto tenía de escudo Antes de grabar Estos cofrecitos Son lo que te deja la gente Si estás demasiado cerca De la persona No cae cofre Directamente se abre Y Como ahora Que acabo de cambiar un arma En plan tonto Vale Un escudo Vale Creo que ingerí los escudos No sé Vale O sea Cambié el arma Que no tenía que cambiar Recién la acabo de ver ¿Eh? A ver que está ¿Esto es lo que quiero yo? No Esta no Esta quiero yo Las armas que recogen de piso Se cargan más rápido Es un simple hecho De jugabilidad Me está molestando muchísimo Aunque tengo culares Enrolladísimo No en plan enrollado Enrolladísimo Eh Y me está tocando el dedo Cada vez que muevo la cabeza ¿Qué hablo? Hola ¿Y este lugar? No lo había visto En el circo con la mouse Miren Ya tengo Hasta le pongo una carpa de circo Y Tenemos un casco Te van dando vestimenta ¿Ven? Y una Aca Eh Legendal Eh Bueno En plan así Bueno El arma no me está Bien Atentos a los minutos arriba Que no me está cargando El arma Ojo Una scar legendaria No me está cargando En plan Eh Nada bien Voy a meterme dentro De una construcción Espero que no venga Nadie detrás de mí No escuchar pasos Ni ningún Tirito loco Nada Voy a Eh Pausar el video Hay que mantenerse así Piensen en plan Que es un poquito Más de dificulto Este chévere que maté Acá estaba Estaba armadito Vale Ahora vengo Ahí está ¿Qué pasa? Me cambié el casco Y prácticamente me cambió Todo el personaje ¿Ven? Mi 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 personaje Pasó de tener El pelo negro A tener el pelo Aclarado Se aclaró Se aclaró En el tiempo En el tiempo que no estuvimos Hablando O sea En el tiempo del corte Que se pueden fijar ahí arriba En cuanto al cronómetro La tormenta Que es Esto que aparece aquí Eh Cuanto tiempo pasó Y en plan Nada Se alizó el pelo Se lo alargó En plan Ahora tiene ondas No se alizó Se dejó ondas en el pelo Se puso un casco Pasó de ser Morocha Hacer Medio pelo castaño Y No te digo No te digo Pero para mí Se hizo un bashing Y un agrandamiento En algún lado Que No No conviene hacerse En esta época Así que nada Eh Como pueden ver Ya van 74 Se están Rematando Yo con haber matado a 3 Eh Estoy hecho O sea Estoy feliz Soy Esta partida la subo No No O sea Con las dos cosas que hice atrás Las explicaciones estuvieron geniales Uy Me encantaron Eh Esta partida la subo Con haber matado a 3 Yo ya Yo ya estoy hecho Yo 3 3 En Battle Royale El otro día subieron Una partida Y que mataron a 30 Saben En 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 Clash Royale No En el otro juego Pero miren Como Es que creo que no me iba a salir Ah mi Dios Bueno Me va mejor ahora Que en otros momentos Vale Si construyo acá En plan No puedo Así Vale O sea que ahora me va bastante bien el juego Mira pues Mira ¿Ves? Como que se normalizó mucho de repente ¿No? Mira Voy a tomarlo en cuenta Para la próxima vez que grabe Porque por ahí pasan dos partidas El juego se estabiliza O tiende a estabilizarse Y Tengo un problema aquí De tres paredes de narices Porque creo Hay una montaña Que es Una porquería Para subirla Que creo que es esta de aquí Que te hace pegar una vuelta Pero creo que estas dos montañas Son las que en plan No se pueden subir Yo suelo Campear mucho En este juego No es lo que hay que hacer En este juego Si En los que no se No se recomienda Campear mucho O no está bien No está bien No está bien Campear mucho Este Esto es así Vale Porque recién paré Porque me parecía Que la textura No estaba cargada Los juegos Que no es recomendable Campear mucho Son en plan En el Counter Strike Que Los campos son Muy Muy chicos Che macho Acabo de empezar Acabo de entrar En un En un bioma nevado En serio Esto Esto ya se está pareciendo Minecraft Con lo de las construcciones Se parece Eso Eso Bueno Chicos Eso que están escuchando Es el Gremlin De mi gata No No es Katia No es esa Le puse una foto Por Twitter De la gatita No sé si la llegué a subir Creo que la llegué a subir Si no Después se la subo Que el otro día Me preguntaron Cómo era Era una dulzura Cuando era chica Era chiquita Entraba en mi mano Ahora está hecho En plan Un sapo Ha engordado Muchísimo Y No es No es Porque nosotros Le demos mucho De comer Sino porque Ella pide muchísimo Y cuando no le damos De comer Va A casa de otras personas Y las otras personas Le dan de comer Porque con lo que nosotros Le damos No creo que de comer No creo que engorde tanto Así que Es más sedentarismo Me imagino A mí me cargó más el mapa Esperen que voy a ser Una pequeña Escucho a alguien Detrás de mí Y bastante cerca Vale Hay alguien detrás De mí Muy cerca Me voy a meter Aquí detrás Mira dónde está Y en plan Hay oportunistas Por la vida Y después Estaba este tipo Que Uff Y Un lugar para quedarse Divino Puedo quedarme aquí Con un francotirador Y hacerme toda la partida Quedamos 49 Con vida De 100 No va nada mal Yo Aquí en un puesto 40 Dirimo Vamos a tratar De quedar dentro Del top 10 Yo digo que Son muchísimas Las partidas Que llevo al top 10 Y me matan De un tiro Porque se arman Con algo Hay alguien Con algo legendario Que casi seguro El que La persona Que La persona Que está con algo Legendario Miren esto Miren Arriba Vale ¿Ven cómo cambia? Ahora hay montaña Hay alguien Caminando enfrente mío En plan Joder No 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 Ostras Lagazo De los importantes Ostras No sé si en plan Era yo el que estaba muy lagueado O era ella Ahora bien Nada La construcción En este juego Es lo más horripilante Que existe Ojalá Ojalá Lo cambie Porque vamos Balas Lo más importante Me parece que Hay partidas En las que Más tiempo Hundo balas Que Que buscando La tormenta Ah Otra cosa Que Hay alguien Disparando por allá No sé Si podré ver Si podré ver Vale Lo más importante es recargar Chicos En este juego No hagan lo que hago yo Vale Uno muerto Me voy a ocultar En el lugar de siempre Vale Aquí escondidito Había uno Tiene que avanzar Si o si por el punto No creo que Todo el mundo Se ponga Mi selección Viene un tipo Muy bien Se le acaba de ir Muerto uno Siete personas Siete personitas Ninguno me dejó escudo Me siento En la glo... Bueno Se han cargado Mis conditas Esperen que voy a esta chica Agachado Porque en plan Quedar separado Con el... Eh El traje que tengo yo No es para pasar Vale Se me habían buggeado Todos los escudos No había un escudo Que me haya tragado Desde el principio de partida Que no se me haya buggeado ahí Porque en plan Fue Cuando El personaje Que consume el escudo Hace un destello En el centro Varias veces Ustedes En la partida Yo en plan No me doy cuenta Pero cuando Pauso el juego Vienen todos juntos No Hay uno Que no Se cierra En el lugar Más conflictivo Que hay Este era el lugar Que les dije yo Ya no me acuerdo El nombre Pero A principio De la segunda partida Que intenté jugar O la primera Esperen que vengo Ahí me cargo El mapa En plan bien Uy Uy Bueno Hola señor No murió De suerte Toma Toma Ocho Bueno Parece que Esto va Perfilando Entre los diez primeros De la partida El escudo El escudo Miren Listo Ahí me cargo El escudo Sencillo Un botoncito Y me carga Esto lo tengo que hacer En plan Cada escudo Este Este No es edición Para mi Esto es edición Saben que yo Normalmente No edito Ninguna de las partidas El otro día Hicieron un chiste Bastante entretenido En el discord Uno de los chicos Dijo Va a pasar El día Que la vamos Edite un video Fue Creo que fue Top diez Entre los mensajes Que se pusieron En el disco O algo por el estilo Pero A mi no me causa En plan Miren A mi me cargo El escudo Muy bien Que tenga que hacer Esto Tengo cara azul Bueno Muy bien Cargo Felicito Alguien está disparando Afuera Voy a ver por la ventana Voy a ver por la ventana Dije Porque escucho tiros Y no sé si es Aquí Saluden a la puerta Chicos Saben que Es personaje Del canal Hay alguien disparado Hay alguien disparando Enfrente mío Se están disparando Entre dos Yo no los puedo ver Miren Me voy a quedar Dentro de la casa Hasta que Vale Me voy a quedar Escucho tiros Eran tiros Hay una persona Que viene Pasas el portal Y te fusila O abres aquí Y Igualmente El plan no está muerto Está Eh Se pone a cargar ahora Mantengan el arma Cargada En cuanto puedan Chicos Joder Uno se la llevó Yo me voy a subir Aquí arriba Bueno Tenemos Uno a la derecha No 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 Olvídense lo que digo Porque puede estar Errándole De manera bastante Significativa Me tendría que quedar En este cuarto Esperando que se reduzca El punto Pero saben que es lo que pasa Cuando el punto se reduce Normalmente Estoy más cerca Me quedo fuera Me quedo fuera De donde el punto se reduce No me cargo un escudo Cambio de arma Ahora Lo más seguro Es que se me buguee Eh Va a mostrarme Hacia donde se cierra esto Quedo Chicos miren como quedo fuera Eh Ojo Se viene Ah no Que de dentro Uy que fiesta va a ser esto Bueno Tengo Un minuto veinticinco Creo Hasta Vale Eso que escuchaban Eran tiros buiados Eh Afuera de la casa Vale Hay una persona Disparando En aquella dirección Se están Se están reventando Bueno Me preocupa bastante Vale Hay uno No sé si lo ven Entre el árbol Allá arriba El que está flotando Bueno Eso no es que esté flotando Sino que es una construcción Hay uno atrás mío Que creo que le está disparando Eso es una construcción Que yo no la veo Está buiada Van a ver que va a aparecer La construcción Como por arte de magia O no O está volando el señor Que también puede ser Yo que sé Este juego Inventan a veces Unas cosas Yo no puedo Ah Mira Le puedo Disparar A través de la ventana Esto yo no lo sabía Te juro que esto No lo sabía El tipo El tipo dice Me están disparando En serio A través de una ventana Escucho paso Me cachan diez Uuuu Quien está disparando No vi en quien me estaba disparando Enfrente mío Joder Vale El sonido del juego Carga Muerto Yo no fui Ya les digo yo que yo no fui ¿Se escucha? Tengo puesto los parlamentos ¿No? Entonces está escuchando doble Vale Estamos Quedamos cinco Bien De cien Quedé en el puesto número cinco Al top diez Entramos Aquí es donde les digo yo Que en plan Me pongo nervioso Le erro Y no O sea A partir de ahí No tengo sonido En el juego Que bien Hay uno ahí arriba Bueno Hay uno que me la quiso Envocar Otra vez Se están tirando En plan Mafias Aquí Bueno Y ese me está disparando A mí Está de acá atrás Disparándome Me voy a meter aquí Que estoy más seguro Vale Alguien está disparando De aquella dirección Creo Un lado ¿Cómo se están dando? Vale Están caminando Aquí detrás La única forma que tienen Es por aquí Si se cierra el punto Posiblemente uno Entre dentro de la casa Se está cerrando el punto Se está cerrando el punto Tenemos uno detrás de mí No me voy a mover Entrar No hay menos Se paró Se cierra el punto Sobre la casa En plan Genial Quedamos cuatro Cuatro En una distancia de Metros Veinte Treinta Sí 40 metros Hace mucho que no estaba tan tensionado En un juego ¿Eh? Si me muevo Me van a escuchar Cuando se empiece a cerrar el punto Van a empezarse a mover O está El tipo Vale Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Por favor que entre acá adentro No está arriba Creo que está arriba de nosotros Está alejando Viene para acá No sé dónde está Vuelve a ir Vale Viene Creo que está en plan encima No es un chiste Acabo de tirar una gran Joder Si macho si se llega Cerra el punto Vale Lo voy a traer Vale Vale Viene para acá No Bien No somos Vale Pues está dentro de la casa ¿Eh? Viene Viene ¿No? Se aleja Hola Si macho Somos cuatro No puede ser que haya Cuatro personas metidas Aquí Se va a reducir este tipo Va a tener que salir En plan Por la puerta delante ¿Saben? Joder Vamos Hay una afuera Dos afuera Se están dando Se dieron Quedamos tres Este va a entrar por la puerta Espero Se cierra afuera Bueno Se están dando de lo lindo Quedamos dos Que creo que es la que está afuera a mí No No es esta Ay 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 Aquí no hay escaleras O sea Aquí estoy dentro del punto Ahí está La tengo No sé No sé qué hay En medio Entre ella y yo Pero vamos Me voy a ir acercando Así Si giro Bueno Ya no queda Ahí ¿Dónde está? Bueno Eh ¡Uy! Listo Fuera Listo Puesto número uno Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho esta partida De ser así Dejen un buen like Y nada Nos vemos En la siguiente partida Lo seguiré subiendo Al can Al canal Así que nada Pc Pc Gracias.